Hola chicos como están hoy y veremos todas las plantas exclusivas del pvz social edición empezamos. El pimiento en escabeche era una planta en Plants vs Zombies, social edición, era una planta premium que costaba 125 sol, su habilidad era similar a jalapeño, pero en cambio destruía zombies en una columna vertical en lugar de una fila horizontal, puede destruir toda una línea vertical de zombies, daño, masivo, rango, todos los zombies en columna, uso, artículo consumible, uso instantáneo, único, dice pimienta en escabeche mi atuendo chique es mucho mejor que ese tonto jalapeño, costo, 125, recarga, muy lenta, humoseta congelada era una planta en Plants vs Zombies, social edición, y una planta premium basada en humoseta, costaba 200 soles, disparó vapores helados que ralentizaron a los zombies y podían atravesar puertas mosquiteras y escaleras, los vapores de la humoseta congelada pueden penetrar las puertas mosquiteras y ralentizar a los zombies.daño, ralentización, puede penetrar puertas de pantalla, alcance, todos los zombies en la nube de humo, duerme durante el día, los hongos de fuego queman fuertemente a los zombies que los comen, daño, pesado, rango, en contacto, los hongos de fuego siempre han estado disgustados con sus llamas, porque siempre queman a sus amigos, así que, por el bien de sus amigos, los hongos de fuego han construido sus hogares en los jardines. Costo, 75. Recarga, lenta, tronco de flama puede convertir los guisantes que pasan a través de él en una bola de fuego, lo que aumenta el daño de los guisantes. Especial, aumenta el daño en 30 puntos a través de sus bolas de fuego. Las bolas de fuego también infligen daño por salpicadura a los zombies cercanos. Esta plantorcha muy respetada se volvió más inteligente al comer una fruta del árbol de la sabiduría. Incluso alfabetizarse. Y para que las plantas supieran quién era, cambió su nombre a flamatorcha. Costo, 300. Recarga, rápido. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Los super carnivora pueden tragarse a todos los zombies que tengan delante, pero son muy frágiles al masticar. Daño, masivo alcance, muy cerca, puede devorar a todos los zombies dentro del alcance. Especial, tiempo de masticación corto. Super carnivora solía ser un competidor frecuente en Super Stomach Kings, pero fue expulsado del equipo de televisión debido a que sus apariciones afectaron el apetito de los espectadores y las calificaciones del programa. Sin elección, para llegar a fin de mes solo podía ganarse la vida devorando zombies. Costo, 150 recarga, rápido. Música Música